Hola, en este vídeo les voy a hablar sobre el robot M-Bot y algunas de las cosas que podemos hacer con él. Este robot tiene dos ruedas y dos motores, uno para cada uno de ellos. También tiene un sensor siguelineas en la parte inferior que nos permite saber si el robot se encuentra sobre un fondo negro o blanco. Este sensor se subdivide en dos, uno para el lado derecho y otro para el lado izquierdo. También le podemos conectar a otros sensores como uno de ultrasonido que nos permite saber a qué distancia se encuentra el robot de un objeto, u otros como de sonido o de luz, es decir, para conocer la intensidad de sonido luz que está recibiendo el robot en ese momento. Pero no todo lo que podemos conectar son sensores, también le podemos poner distintos accesorios. En este caso tenemos las patas de escarabajo, una garra en la parte delantera e incluso botones o una pantalla LED. También podemos ponerle otros como un joystick o un potenciómetro. En nuestro caso haremos dos programas. El primero de ellos consiste en un siguelineas, es decir, el robot recorrerá un circuito sin salirse de él. Adicionalmente, utilizando el sensor de ultrasonido, le diremos que si encuentra un obstáculo se pare. Para ello vamos a programarlo utilizando el ordenador y el programa M-Block. Este programa funciona igual que Scratch. Para el primer ejemplo, lo que hemos hecho ha sido programar el robot con las siguientes instrucciones que vemos aquí. También lo hemos modificado y le hemos quitado todos los accesorios y sensores, dejando únicamente el sensor siguelineas y el sensor de ultrasonido. Siguiendo la programación, lo primero que le hemos dicho ha sido que si detecta algún obstáculo, este se pare. Si ponemos la mano delante vemos cómo se para. Luego, si los dos sensores siguelineas, es decir, tanto izquierdo como derecho están en negro, avanza. En caso de que se salga por un lado, es decir, al izquierdo este blanco y al derecho este negro, tendrá que girar a la derecha. Y en caso contrario, a la izquierda. Si los dos están en blanco, es decir, si se encuentra por ejemplo en medio del circuito, tendrá que ir hacia atrás. Y así hasta que vuelva a seguir el circuito. En el segundo ejemplo, vemos cómo podemos utilizar la pantalla LED o la garra. Lo primero que vemos es que con estas instrucciones podemos hacer lo siguiente. Y es que parece que nuestro robot está parpadeando. Vemos cómo en un momento tiene los ojos abiertos durante dos segundos y luego lo cierra durante otros dos segundos. Para utilizar la garra la hemos programado de la siguiente manera. Simplemente si pulsamos uno de los cuatro botones que están en la parte superior, la garra se abre. Si pulsamos el otro, se cierra. Con el botón de abajo la abrimos y con el botón de arriba lo cerramos. Como hemos visto, la cantidad de cosas que podemos hacer con el M-Bot es muy grande. En esta solo hemos utilizado dos sensores, la garra y la pantalla. Pero podemos utilizar muchos más y combinarlos como queramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!